muy buenas gente bienvenidos a su amigo Vir y estamos en otro capítulo uy que chido no he visto que mis lentes se ven azules por cierto ya cambié de lente gente que están bastante interesantes mi amigo Boris que quería ver cuánto me habían salido no he ido a preguntar Boris cuánto es que es lo que traen pero traen algunas cosas interesantes están un poco sucio porque no los he lavado perdón no los he lavado no los he limpiado vale este estos son los famosos lentes que me preguntaron la teoría pero bueno chicos rápidamente quiero este vídeo hacerlo porque me daba pereza tomarle fotos a los juegos entonces por ahí les comenté dos cositas que vamos a ver rápidamente en este primero número uno voy a mostrarles todos los que me faltan por jugar para que ustedes me pongan en los comentarios rápidamente este cuál les gustaría que jugar primero vale y luego les voy a poner un código que arriba que es el que aproximadamente va a ser similar vamos a poner en uno de los directos en uno de los streams de cyberpunk y la persona que rápidamente lo escriben los comentarios en ese momento pues se va a ganar un juego de 60 dólares de steam pero para poder ganarlo tienen que primero que nada en estos días que lo que sale este vídeo próximamente les diré en que stream precisamente no les diré que tienen que ver los streams de cyberpunk hasta que salga el código en un momento ahorita voy a por ejemplo voy a llegar estamos por ejemplo en un stream de cyberpunk y les voy a decir ahorita voy a poner el código atentos ya lo pongo el código y hasta lo pone y el primero que aparece en los comentarios pues se va a ganar esos 60 dólares de un juego en steam pero para que se les pueda dar ese juego en steam primero tienen que tener donde tener estar afiliado al disco de los gorditos radioactivos que el disco de uno de mis amigos y no se os olvide comentar por favor de uno de mis amigos mi amigo boris que me ha permitido trabajar ahí estoy trabajando con ellos en ese disco y la comunidad de él me ha apoyado bastante y así que voy a regresar el favor y la otra es que deben estar suscritos a la página de youtube obviamente deben de estar suscritos o agregados a gorditos radioactivos que en un momento más en este vídeo aparecerá en los comentarios aparecerá el link para conectarse al disco y deben de estar por lo menos dándole follow al canal de mi amigo boris que está en twitch que igual el canal de él está en la parte de abajo en los comentarios para que vayan allá a darle por lo necesario que se suscriban a su canal es decir que le paguen algo no simplemente contarle follow y pues seguirlo y esas tres cosas las voy a comprobar obviamente que estén siguiendo mi canal que estén escrito el código y que estén en follow en el canal de boris vale porque obviamente siempre está en mi stream así que él se va a dar cuenta si están siguiéndolo o no así que bueno vamos a lo que nos toca primero y luego les enseño cómo va a ser el código bien de los juegos que tengo chicos vamos a empezar tenemos rápidamente porque no quiero que detrás hacemos tenemos un charter los legacy que no lo jugado tenemos a los mordos que tengo más de muchos años que salió en el jugado tenemos la continuación de shadow mordor tenemos no for speed payback que me gustaría jugarlo dice one que es otro los que tenemos un charter 4 que no he terminado y tengo la saga completa por así decir los primeros tres en el canal por si quieren pasar a verlo está que se ve así como verde por la pantalla verde no se ve bien pero es gravity rush 2 así como pueden ver el nombre gravity rush 2 y tenemos dark side 2 que ya subimos al canal el 1 dark side 3 que recientemente lo adquirí aquí está dark side 3 y tenemos ton rider que ya tenemos en el canal igual la primera parte tenemos la segunda parte de rise of ton rider la tercera parte de ton rider que es ton rider perdón shadow of ton rider que es la tercera parte perdón se cae por ahí no pasa nada recién el revelation me fascina los juegos de recién el tengo casi todos completos recién el revelation 2 que tampoco no lo he jugado tenemos ahora no hay que lo compré y tengo por ahí las figuritas coleccionables completas y no lo he jugado hace años desde que lo compré y por último uno de los juegos que también tengo ahí en el canal y que jugué pero desgraciadamente no supe mucho de la historia porque porque la versión que conseguí fue la versión española desgraciadamente no conseguí la americana por alguna x o yards out así que tenemos de billy winnie en todos los chicos que tengo así que escojan cuáles les gustaría y pónganlo en los comentarios rápidamente y pues ya los voy a leer y voy a decir quien tenga la mayor cantidad de de elecciones pues ese es el juego que vamos a escoger vale y los otros chicos que vamos a hacer lo siguiente vale yo voy a poner en el stream lo voy a cambiar aquí vale me voy a poner acá en el stream y va a aparecer un código como ese vale así vamos a estar jugando en el stream supongamos que estamos jugando cualquier juego en el stream vamos a poner una muestra por ejemplo no sé la pantalla estamos esté aquí no subiendo el por ejemplo estoy viendo el stream amigo por y ahorita que este es el canal que van a venir vale en la parte de abajo ya está el link y el disco de los gorditos reactivos está acá vale entonces los voy a poner vale entonces en algún momento del stream yo voy a apretar un botón y va a aparecer el código vale va a aparecer el código este es el de gorditos reactivos vale aquí está el de gorditos reactivos este es el stream de mi amigo boris vale de mi amigo y de sus colegas de ellos vale aquí yo pongo público aquí también aquí público mi stream también yo vale así que estoy trabajando conjuntamente con ellos así que aquí es donde tienen que venir a suscribirse tienen que suscribirse a nergi si quieren también para apoyar obviamente en mi canal de youtube y obviamente en el canal de mi amigo boris en twitch vale si quieren participar por esos 60 dólares y obviamente estar en los streams de que estamos haciendo saber por y donde se va a dar ese código de 60 dólares vale bien entonces yo voy a apretar el botón y debe aparecer de esta manera perdón en un segundito me pierdo de esta manera va a aparecer el código así como estoy poniendo aquí arriba así va a aparecer yo voy a apretar este botón y va a aparecer ahí en el stream un código no es este aclaro no es el que está aquí arriba para aquellos que lo quieran escribir una parte abajo no es el que está arriba va a aparecer un código como este similar y usted lo va a copiar rápidamente en los comentarios el primero que aparezca hasta arriba ese se va a llevar ese juego de 60 dólares por cierto fíjense muy bien que en la parte de arriba están las letras algunas mayúsculas algunas minúsculas pueden confundirse así que tengan mucho cuidado de escribirlo bien por favor ya saben para poder participar de ésta de éste ahí pongo el código de nuevo para participar este sorteo tienen que hacer tres cosas número uno agregarse al discos de cortes reactivos que ya se los mostraré su momento número 2 darle follow a mi amigo boris en su canal de tweets y número 3 y suscribirse al canal de youtube mío y con eso pues ya estarían participando obviamente entre más viejos sean más tiempo probablemente tendrán y obviamente aquellos que son más viejos de un año por ahí les tengo una sorpresita que vamos a hacerlo por ahí para aquellos que lleguen y tengan pues más tiempo de un año y si es uno si esa persona lleva más tiempo de un año ahí por ahí le tenemos alguna sorpresita especial así que bueno espero les haya gustado este vídeo chicos les sirva para que puedan escoger qué juego quieren que traigamos después de cyberpunk nos vemos hasta la próxima bye salen a su princesa echen muchas ganas de estudio y no dejen que nadie les diga que nunca pueden hacer lo que quieren así que esfuércense mucho sin abusar de la gente traten de hacer todo de corazón y pues nada estudien y logren sus metas nos vemos bye